Tenemos comunicación telefónica, nos espera del otro lado Laura Bertuzzi, ella es colaboradora del comedor Granito de Mostaza. Le vamos a dar la bienvenida a Informadísimas. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo están, Informadísimas? ¿Cómo estás Cecilia? ¿Cómo estás Andrea? Hola, muchas gracias por atendernos, Laura. No, al contrario. Primero, gracias a ustedes por todo lo que hacen, con la seriedad que lo hacen. Gracias porque sabemos que nos mirás todos los días, que mandás mensajitos, estás atenta ahí brindándonos información. Y bueno, una de tus actividades como voluntaria es ayudar a este lugar que desarrollan actividades y que ahora en este momento, ¿cómo se están manejando, Laura? ¿Y cuántos chicos asisten a este lugar? Bueno, primeramente te digo, le llamamos comedor, pero lo nuestro es mi hermana de sangre, Virginia, no es mi hermana de fe. Ella es pastora evangélica, yo soy católica, pero para nosotros lo que nos une es la solidaridad y el Dios es el mismo para todos. Bien. Es una escuelita bíblica. Los niños vienen lunes y miércoles a la tarde, ellos tienen una merienda reforzada, Virginia les da la palabra y ellos lo que interpreta lo dibujan o escriben. Y los sábados vienen desde el desayuno hasta el almuerzo, que lo hacemos todos juntos. En este momento, bueno, Virginia es paciente de riesgo, entonces me da un poquito de trabajo. Suspendimos todas las actividades como corresponde por el aislamiento social obligatorio que está en vigencia. Entonces los niños no están concurriendo. Yo les quiero aclarar, yo estoy en mi casa siempre, yo hago caso, pero hoy una vez a la semana tengo que venir a colaborar. Por eso es que he salido de mi casa. Nos comunicamos hoy que compramos en el banco de alimentos, se hizo un pedido, mañana lo tenemos que ir a buscar, tenemos familias que colaboran con nosotros, tenemos una panadería, tenemos una sodería, siempre igual es poco, porque los niños son 39 los que asisten y hay 10 niños más que no vienen, pero son nuestros vecinos, entonces a ellos también llegamos. Familias de moderniza son 12. Y Virginia da la palabra en un anexo que hay en Visitalia, tenemos 5 familias más. O sea que ustedes entiendan que a veces uno no alcanza, no llega. Pero bueno, la gente es solidaria y siempre está, ¿en qué te podemos colaborar? Por ejemplo, hoy tuve a la maravillosa Lorena, es una señora que canta, que nos hace unos videos hermosos, ella está haciendo barbijos. Entonces dice, va a ser para las fuerzas de seguridad, para el hospital, para quien necesite, gratis. Y después siguen confeccionando 3 barbijos por un alimento no perecedero para nosotros. O sea que eso te llena el alma, ¿viste? Entonces te da más fuerza para seguir trabajando. ¿Cómo se manejan, Lali, en esta cadena de solidaridad? ¿Va un integrante de la familia con sus tuppers, con sus recipientes, le dan comida, le dan merienda? ¿Cómo lo hacen? Exacto, porque te explico, en este momento nosotros no estamos cocinando. En este momento viene un integrante de la familia y si no puede venir va uno de nosotros, por supuesto que no Virginia, y llevamos una caja, una bolsa o un bolso, como le llaman. Con lo que podemos dar, por ejemplo, hoy no había, hay mercadería que no hay en el banco. Nos atienden de 10, pero a veces no hay. Entonces nos tenemos que arreglar con lo que hay. Por ahí hay veces que hay más cosas dulces, que también es bienvenido, porque los niños pueden merendar o desayunar mejor. Y a veces, hoy por ejemplo vino un hermano en la sede de Virginia y trajo 4 bolsas de papa. Entonces para nosotros todo suma, todo suma. Lógico. Y no dejamos que los nenes anden en la calle. Bien. Laura, si alguien quiere colaborar, quiere hacer su aporte, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Perdón, Laura, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Ay, perdón, perdón. No, te iba a decir, sí, bueno, alguien precisamente se quiere comunicar, quiere hacer algún aporte, llevarles algo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, perfecto. Yo les voy a dar el contacto, que es el de Virginia, es un celular y es su WhatsApp, 154-6478-78. Muy bien. Y si no, si son vecinos de acá del barrio, vecinos del barrio, Suárez García, 1953. Bien. Bien. Lali, bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, sabemos que están cuidando mucho a estas familias, trabajando para que esta cuarentena todos la cumplamos, pero sin dejar de asistir a aquellas familias o a aquellos chicos que realmente lo necesitan. Exacto. No sé si ustedes vieron, yo les mandé, les mandé un videíto y les he mandado fotos. La última clase que nosotros tuvimos, los niños primero individualmente se lavaron las manos y después les enseñamos cómo lavarse las manos, cómo hay que toser o estornudar, qué tienen que ventilar los ambientes, que por ahí muchos no lo dicen. Hay que ventilar, estar atentos a esas cosas, no salir por salir a la calle. Claro. A ver, no importa a veces quién nos lo dice, si es de un partido, si es de otro, si es del intendente, no salgamos, nos están pidiendo nada más que quedarnos en casa. Así que después de la nota de ustedes, yo me voy a mi casa. Muy bien. Exactamente, como corresponde. Lali, ahora vamos a pasar ese videíto y el saludito de un chiquito que es sordomudo, creo. Exactamente. Tomás, él se conecta con nosotros desde el amor como lo hacemos con el resto, pero él con señas. O sea que se los quise compartir para que vean que a veces un poquito que vos puedas colaborar te llena el corazón. No. Entonces, si los niños están felices, está todo dicho. Totalmente. Lali, te agradecemos mucho. Gracias por la nota. No, por favor. Queríamos mostrar, bueno, el trabajo que se van realizando de muchos voluntarios que en silencio van trabajando y aportando su granito de arena o granito de mostaza en este caso. Gracias. Le mandamos un beso y vamos a compartir ese videíto de este pequeño que, bueno, con un lenguaje de señas, los de la radio no lo van a escuchar, pero los de la tele lo podrán ver, como agradece, ¿no? ¿Lo tenemos, chicos, para pasar? Mirá. Corazón, mi amor. A ver. Y ahí están. Las palmas primero, después léeme, mi amor. A ver el otro dibujito. Lavándose bien las manos a conciencia. Claro, esto vamos a recordar que fue antes de decretarse la cuarentena. El aislamiento, claro. Cómo les iban enseñando a lavarse las manos a todos los nenes. Recordemos que los chicos siempre son un poco los maestros, ¿no? Los que replican en su casa y a veces nos retan también. Se ha cambiado todo, Cecilia, ¿no? Porque uno tendrá que ser ejemplo y por ahí se ha corrido un poco el eje. Así que, bueno, queríamos compartir este lindo videíto. Bueno, pues, vamos a ver.